Música Queridos amigos y amigas, soy el Padre Andrés Valenzuela Acevedo, Rector del Sanctuario Purísima de Los Vázquez Estamos a puertas ya de celebrar a nuestra Madre la Virgen María Y no me quepa la menor duda que ustedes están ya preparando sus corazones Preparando todo lo necesario para poder llegar aquí a la Piedad de la Virgen Poder dar gracias a Dios por tanto don recibido llegar aquí para pedir por alguna intención especial o por alguien especial. ¿A qué les invito? A que en esta preparación puedan disponer ese corazón, pero sobre todo en las manos de Jesucristo, que nos lleva siempre a ese encuentro con la Virgen. Ella es nuestra madre y como siempre nos acoge, y acoge todo lo que traemos. Les invito a que podamos prepararnos, prepararnos a través de la oración en familia, prepararnos a través de una Eucaristía, quizás día antes, para poder encomendar esta peregrinación, preparar con el rezo del Santo Rosario, algún texto bíblico del día domingo antes de la misa, es decir, poder disponernos espiritualmente para llegar aquí a los pies de la Virgen María. Acá vamos a estar todos dispuestos para poder recibirles, recibirles desde la alegría del encuentro, recibirles desde la alegría de poder celebrar junto la Eucaristía, la alegría de poder también celebrar el Sacramento de la Reconciliación. ¿Qué les pido? Que también, si lo pueden hacer en familia, tengan esos resguardos necesarios. Que les pido que también, si ustedes están con alguna situación de salud, poder buscar otros días para poder llegar aquí al santuario. Precisamente, para quienes están aquejados de salud, para quienes quieren evitar la aglomeración, es que aumentamos las cantidades de misas. Recordamos el fin de semana recién pasado, se aumentan los horarios de misa del sábado y el domingo. Y luego también, este próximo sábado y domingo posterior al 8 de diciembre, aumentamos las cantidades de misas precisamente para que puedan llegar aquí y no tengan ningún inconveniente en participar de la Santa Misa, participar también del momento del santuario. Animarles a que también puedan rezar por todos los equipos que están trabajando para poder ofrecer lo mejor para ustedes. Tanto personal del Obispo del Paraíso, personal del santuario, sacerdotes, religiosas, religiosos, seminaristas, voluntariados, todas las instituciones que a través del área civil están colaborando, todos, para precisamente ofrecer lo mejor para ustedes. Les pido que recen por nosotros, que recen por todo este trabajo, que lo hacemos con mucho cariño y con la gracia de Dios y la Virgen, nos encontramos aquí en la Casa de la Virgen Purísima, en este su santuario. Un gran abrazo y que Dios les bendiga.